Donde Eduardo Fellner es una garantía de gobierno, una garantía de gestión y por sobre todo la relación contiene con el gobierno nacional y con el candidato a presidente Daniel Scioli. Y eso hace la posibilidad que este trabajo mancomunado, nación, provincia, municipio, pueda seguir realizándose. En el caso de Alfredo, que viene un hombre trabajador, un hombre de la lucha que viene desenvolviéndose en el Consejo Deliberante de esta ciudad de Palpalá con un trabajo constante y continuo con una relación directa con la gente.